¿Qué pasa Peñita? Un día más aquí y hoy vamos a contestar la pregunta que tanto se nos hace. ¿Es posible estar fuerte siendo verano? Sí que es posible, hay gente mucho más fuerte que nosotros, pero lo vamos a demostrar. Así es como entrenamos. Muy importante, nosotros no somos profesionales, no estamos centrados solo en entrenamiento, pero entrenamos para sentirnos bien, entrenamos para movernos, para tener un buen físico, estar bien compensados y que nos salga más trabajo de modelo. Claro, claro. No, hay que estar en forma, siendo modelo, hay que estar en forma, hay que cuidarse. Entrenamos de una forma funcional, por así decirlo, que todo eso se transfira a los otros deportes, como dar volteletas, hacer skate, snowboard, hacer una dominada para subir de un muro. Son cosas que nos ayudan en nuestro día a día para poder así seguir haciendo cosas, pues eso, locuras de las que nos gusta hacer. Bueno, y hoy estamos entrenando aquí al aire libre en la Barceloneta porque nos acabamos de mudar a Barcelona, como ya sabéis, si nos seguís en Insta y aún no tenemos gimnasio, pero siempre venimos aquí. Está súper bien. Con el W y la playita por ahí, nada mal. Y nada, vamos a entrenar aquí. Así que vamos a por ello. Vamos a hacer un entrenamiento full body y este es un entrenamiento con el cual trabajas todos los músculos del cuerpo. Bueno, más o menos. Casi todo, sí. Es casi todo, es completo. En plan lecho, espalda, brazos y piernas. ¿Se pueden tener todos los músculos en un día o no? Sí, se puede perfectamente. Igual si le metes mucha caña y entrenas los siete días de la semana, no puedes, obviamente, pero si tienes buenos descansos, pues sí puedes. Así que vamos a por ello. Vamos a calentar. Vamos a por el primer ejercicio. Flexiones de pino. Vamos. No, pero el ayuntamiento no tiene nada que ver. Claro, pero es que él dice que la guasilla no tiene nada que ver. Una, dos, 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 de las balas peces. Te ha dicho. Te ha venido uno del ayuntamiento y te ha dicho a él. ¿Tienes el dueño? Está entrenando para hacerla sin ayuda. Vale, hemos acabado el primer ejercicio. Hemos hecho cuatro series, que son las mismas series que vamos a hacer en todos los demás ejercicios. Y ahora hemos entrenado bastante el hombro y ahora vamos a hacer dips para entrenar hombro y pecho. En castellano fondos, ¿no? Fondos, dips. Fondos. Bueno, vamos a por ello. 12 reps, ¿no? Siguiente ejercicio. Dominadas. Lo que haríamos normalmente en el gimnasio es hacer dominadas normales y según aumente nuestra fuerza nos añadiríamos peso aquí. Yo lo hago con 40 kilos más o menos y mi hermano lo hace con 25. Y bueno, como estamos en las barras y no tenemos peso, lo que vamos a hacer son unas variaciones de dominada. Sí, empiezas con dominada, la gente empieza con dominada, cuando te sale dominada pasas a... Archer pull-up se llama, pero bueno, hasta que no lo veáis no os vais a hacer una idea. Empiezo yo con la progresión más fácil. No os ríais de mí, que aún me cuesta un poco. Dale. Y estás haciendo series de dos con cada brazo, ¿no? Los días que se siente fuerte hace tres. Y ahora me toca a mí, mi serie. Con tu progresión. Yo que ya llevo muchos años, hago el mismo ejercicio que mi hermano, excepto que he quitado una de las manos cuando lo hago. ¿Se está empujando? Que no... Y hago solo dos. Una con cada brazo. Más no puedo. Sí, por eso. Y así hago, si tengo que hacer varias series en el entrenamiento, no puedo hacer dos cada serie. ¡Seguimos! Vale, y ahora la parte de la que se olvida mucha gente, la parte importante para saltar, lo que nos da potencia, las piernas. Vamos a hacer sentadillas. La parte para mí de las más importantes, porque es lo que te hace correr rápido, lo que te hace saltar fuerte para los mortales. Eso es, eso es. Vamos a hacer sentadillas. Y como no tenemos peso, pues voy a entrenar con el cámara. ¡Fuuh! ¡Done! ¡Vamos, tú primero! Yo voy primero, tío. Vamos, vamos. Otra cosa importante. Aceptar cualquier reto que te pongan. ¿Cómo lo haces tú primero o lo hago yo? Vamos, no, no, tú, 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 tú. Yo directo. Yo soy el personal Joseph. Aquí en la garra. Miquel, vamos a estar al final de la marca, ¿vale? Sí, vale. ¿Listo? ¡Ya! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te van a echar el pie, tío. Tío, te saldrá en la boca. ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Ya! Me ha reventado. Me ha reventado. Me ha reventado. Me ha atropeado porque me da miedo. Cien por cien. No, pero está guapo. Nos han matado, tío. Choca, tío. Muy buena. Muy buena. ¿Estás bien a tus corrientes? Otro día lo hacemos, ¿eh? Otra vez. Cansa que flipas. Escúchame. ¡Histos! He quedado muy ridículo, pero que quede claro que ha sido... No sabías como era. No se ha quedado. Me he echado muy para adelante y se me ha salido el pie. Que quede claro que si me he caído no es por torpe. Bueno, un poco torpe también, ¿eh? Sí, sí, sí. Un poco torpe también. Resquía muy he estado para adelante y se me ha salido el pie por fuera de la goma. Y me he caído la primera vez que lo probaba, pero no pasa nada. Comer un poquito de arena está bien, significa que estamos mejorando. Y para acabar, lo que nos gusta hacer es practicar un movimiento, ya puede ser front lever, pino, para los que no les salga el pino. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es, porque a mí no me sale, al sí que le sale. Eso es. Estamos haciendo todos los días bandera para ir mejorando. Ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno, va tirando. Bueno, show me how it's done. Dale. Va, va, va. Va. Duro, va. Un segundo más, un segundo más. Va, 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 va. Acaban de llamar a unos colegas para ir a saltar. Así que no os vayáis. Que ahora empieza el entrenamiento de abdominales. Vamos. Ja. 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 Me encanta la escalera olímpica que tenéis montada. ¿Y esto sirve el altomiradas? Toma. Bueno, y ahora aquí, acabando el entrenamiento de abdominales, acabamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Muy importante, vamos a hacer un preguntas y respuestas para la semana que viene. Poned las preguntas que tengáis en los comentarios y las apuntamos todas y intentaremos contestar al máximo posible. Y nada, y la casa ya casi está acabada, ya casi está lista, está quedando brutal. Me despido desde las piscinas. Me despido desde las piscinas. Me despido desde las piscinas.